Buenos días comunidades Bartolinas, hoy 5 de marzo estamos en nuestra feria empresarial de grado tercero en donde estamos desarrollando nuestras habilidades, en razonar estamos aprendiendo sobre el manejo del dinero en indagar estamos aprendiendo sobre las diferentes regiones de Colombia en discernir y trascender sobre el amor y la comprensión y de esa palabra la traducimos en inglés todos estos fondos que vamos a ganar el día de hoy serán donados para fe y alegría y niños necesitados bueno, los dejo con las imágenes de este grandioso día hola soy Isabela de tercero de hoy estoy exponiendo aquí en mi mesa sobre la región andina tenemos acá comida típica que son empanadas, lechonas y acá les estoy compartiendo a mis compañeros sobre bailes y cosas así, gracias salamacas me encuentro con Tomás Díaz de tercero F quien está exponiendo sobre la región amazónica cuéntanos sobre tu exposición hola, soy del Amazonas, soy inversionista yo vendo unas comidas típicas del Amazonas y uno de los proyectos que yo hago son los platos de Bijao muchas gracias Tomás hola mi nombre es Tomás Rincón estamos en la feria expurraca de grado tercero 2019-2020 y estoy vendiendo arroz llanero, arequipe de yuca y dulce de ullama en nuestra gran feria empresarial les vamos a mostrar dos leyendas impresionantes el dorado y la llorona ay de mi llorona llorona de azul celeste ay de mi llorona llorona de azul celeste ay de mi llorona llorona de azul celeste Gracias por ver el video.